Hola gente, hoy tenemos un nuevo parche con dos cositas interesantes. Primero, al igual que con los servers comunitarios, ahora los servers de MVM tienen límite máximo de jugadores, probándolo en un server de 20 personas es una locura. Y tenemos varios cambios para Venice, los más interesantes en el Spawn Blue los cuales se cambiaron. Lo mismo con el Spawn Red. Los modelos de las banderas fueron arreglados, ahora si estamos en Italia. El techo cerca del punto B fue modificada. Tenemos una nueva posición en el área dentro del punto C y D, donde también hay nuevos caminos. En el punto final el balcón fue removido. Hay también varios cambios menores en este mapa, ¿qué les parecen? Suscríbete para más noticias de TF2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!